Capacitar es impartir conocimientos, pero sobre todo, construir oportunidades y edificar un país mejor. Este pensamiento impulsa la labor del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, durante sus 45 años de vida. El SECAP se creó el 3 de octubre de 1966 con el fin de capacitar de forma acelerada a la mano de obra del país. En 1973 se creó el primer centro de formación industrial SERFIN, ubicado en Quito. A partir de entonces, ahí se capacitan trabajadoras y trabajadores del sector industrial y manufacturero. Rápidamente los servicios del SECAP se ampliaron a nivel nacional, creando centros operativos en varias provincias. Jóvenes y adultos acceden a cursos que les permiten insertarse al mundo laboral de forma rápida. De igual manera, las empresas se benefician al formar equipos de trabajo más eficientes. El logro más importante en esta época fue el reconocimiento de bachilleratos técnicos en áreas como electrónica, mecánica, artes gráficas. Sin embargo, gracias al Gobierno de la Revolución Ciudadana, el SECAP tiene ahora metas más grandes, estratégicas e incomparables. Por eso, el SECAP contribuye con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. En nuestros 33 centros, respondemos a los desafíos que el sistema laboral nos exige, de forma humana, con eficiencia y eficacia. Contribuimos para el mejoramiento de las capacidades de las y los trabajadores y su acceso al sistema laboral. Buscamos construir un modelo social solidario y sostenible. E incentivamos las habilidades y destrezas de nuestras y nuestros participantes. Alineados a la política de capacitación y formación profesional del Ecuador, aportamos al desarrollo de las personas considerando aspectos de género, interculturalidad, medio ambiente y atención a personas con discapacidad teniendo como fin el buen vivir. A partir del 2007, se generó una ruptura histórica al establecer la gratuidad para grupos de atención prioritaria como parte de la política social del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En el 2011, esta iniciativa tuvo un mayor impulso incorporando a los actores de la economía popular y solidaria como beneficiarios de la capacitación gratuita. Esta labor se realiza dentro de una estructura de capacitación y formación definida. La capacitación que recibí de alguna manera sí me ayudó para reinsertarme en el ámbito laboral ya que por motivos de un accidente que tuve, tuve que buscar alternativas para conservar mi trabajo. He aprendido cosas que no sabía, entonces, por ejemplo, cómo proyectarme a la gente, más abiertamente, entonces, mediante eso nosotros podemos buscar un trabajo digno. Anteriormente, una persona jubilada ya le consideraban como una persona no productiva, entonces que ha cumplido su ciclo, ¿no? Pero con esta nueva política del Gobierno, nosotros tenemos la oportunidad de capacitarnos, de actualizarnos. ¿Qué nos permite eso? Nos permite buscar otra fuente de ingresos. Los servicios que ofrece el SECAP llegan también al sector productivo, respondiendo a las demandas de las empresas y formando propietarios, productores y emprendedores. En este gobierno hemos invertido aproximadamente 21 millones de dólares, transformando la vida de más de un millón de ecuatorianos y ecuatorianas. El SECAP cuenta con alianzas estratégicas públicas y privadas, así como convenios nacionales e internacionales que permiten ampliar la cobertura en capacitación y formación. El convenio 13K-Bichoba consiste en una alianza estratégica entre la empresa pública y privada, en la cual generamos un apoyo a la comunidad, brindando capacitación, formación técnica y mano de obra calificada. El convenio fundamentalmente hace referencia a que Cámara de Industrias y Producción va a ofrecer a los trabajadores de nuestras empresas afiliadas la posibilidad de capacitarse, de perfeccionarse y de obtener precisamente una mejor calificación para que puedan ejecutar sus labores. Para nosotros una relación interinstitucional como el SECAP nos permite incidir en proyectos que tienen un gran componente social de inclusión y buscar la empleabilidad de zonas florícolas, zonas rurales, donde hay grupos prioritarios. Esto nos permite a nosotros capacitar en diferentes aspectos que luego pueden ser aprovechados en proyectos como la Ruta de las Flores, en proyectos de negocios inclusivos, en las mismas fincas. La revolución del SECAP apenas comienza. En el futuro contaremos con modernas unidades móviles que nos permitirán llegar hasta el último rincón del territorio ecuatoriano. Revolucionaremos las instalaciones transformándolas en espacios vanguardistas y dotados de tecnología de primer nivel para promover la capacitación y formación profesional. Las aulas estarán adaptadas a las necesidades de nuestros participantes. La tecnología y la formación virtual serán parte primordial del método de estudio por medio de videoconferencias y sistemas de educación a distancia como e-learning o aprendizaje virtual y b-learning o educación semipresencial, con lo que los trabajadores aplicarán sus conocimientos en proyectos reales y modernos. Uno de nuestros principales objetivos será evaluar el impacto que tienen los procesos de capacitación y formación dentro del sistema laboral ecuatoriano. Además, buscaremos fortalecer los procesos formativos para contribuir con trabajadores altamente calificados para el sector productivo. Pero no solo seremos un espacio de capacitación y formación profesional, sino que además seremos un ente certificador de competencias laborales, reconociendo las capacidades y habilidades de las y los trabajadores para un adecuado desempeño en sus actividades. En cada paso, cada renovación, cada desafío, nos esforzamos por reconocer el potencial de cada uno de nuestros ciudadanos sin distinción alguna. Porque el cerebro no tiene color y, sobre todo, porque creemos en la supremacía del ser humano y de su trabajo sobre el capital, ya que los trabajadores no son un medio, sino el fin mismo de la producción. Con el SECAP crecemos todos y todas, trabajadores, emprendedores, empresarios y, sobre todo, el país. Somos más que una institución, somos una fuente de oportunidades, porque evolucionamos para transformar vidas.